El comité de expertos convocado para calificar la cosecha 2016 de la denominación de origen vierzo ha determinado que sea declarada como excelente esta cosecha 2016. Enhorabuena, de verdad. Con estas palabras, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha anunciado en la localidad leonesa de Cacabelos la calificación de la añada de la denominación de origen del vierzo. El comité de cata, formado por 17 expertos, entre sumilleres y onólogos, ha calificado el vierzo como excelente por tercer año consecutivo, tras puntuar a ciegas 13 vinos representativos de la cosecha de 2016, tres blancos elaborados con godello, dos rosados y ocho tintos de uva mencía. Milagros Marcos ha destacado la creciente importancia de la denominación del vierzo por volumen de ventas y capacidad exportadora. La denominación de origen vierzo en este momento, en volumen de ventas, ya es la tercera denominación de origen de la comunidad autónoma en ventas en los mercados ordinarios. La media de la comunidad autónoma está en el 21% de exportación. La denominación de origen vierzo es la segunda de la comunidad, está en el 35%. La presidenta del Consejo Regulador del ADEO del vierzo, Misericordia Bello, ha señalado que supone un espaldarazo para la comercialización de vinos de la comarca y que es el terreno lo que hace que los vinos del vierzo sean excelentes. La comarca que tenemos y el terruar que tenemos es el que hace que tantas cosechas seguidas y tantos años tengamos una excelente cosecha. Tenemos que apostar por nuestro vierzo, seguir impulsando nuestras ventas, seguir impulsando lo que la consejera mencionaba, que es el incremento en conseguir salvar parcelas a través del Banco de Tierras y que los jóvenes agricultores se impliquen en esta actividad. Por otro lado, la consejera de Agricultura y Ganadería ha anunciado la celebración de un gran evento internacional relacionado con el sector del vino y vinculado a los premios Zarcillo. Lo tenemos que cerrar con el sector. Yo pienso que el mes de junio puede ser el mes en el que la comunidad autónoma albergue un gran acto internacional vinculado con el sector del vino para poner en valor todo lo que tenemos y aprovechar tanto los premios Zarcillo que deben tener ese reconocimiento y ese nuevo impulso para el reconocimiento internacional, como sobre todo para captar importadores, abrir nuevos mercados y fomentar también el consumo del vino entre sectores de población que hoy todavía no son consumidores en consumo responsable de vino. El veredicto de excelente deberá ser ratificado posteriormente por el Pleno del Consejo Regulador.